El día en que llegaste no me lo esperé No estaba en busca de que aparecieras Pero de pronto mientras conversamos Unos cuantos minutos me bastaron Sentí como si ya te conociera De pronto resultaron cosas en común Y fuimos descubriendo las casualidades El tiempo iba volando, se hizo tarde Y las puertas del alma me tocaste Jamás vencí volver a enamorarme Pero yo sé que te conozco de antes Ya estuve contigo Esto no es normal, es que yo sé Que acaricié tus manos, que besé tus labios Todo es tan real y es que Yo siento que esto lo he vivido Tal vez de otra vida, como no lo sé Pero que hoy estemos juntos Tiene su razón de ser Contar con tu presencia me llena de paz Y leo tu corazón igual que un libro abierto Hay algo que me grita desde adentro Que nuestra historia tuvo su comienzo Y hoy solo repetimos El momento Porque yo sé Que te conozco de antes Ya estuve contigo Esto no es normal, es que yo sé Que acaricié tus manos, que besé tus labios Todo es tan real Y es que yo siento que esto lo he vivido Tal vez de otra vida, como no lo sé Pero que hoy estemos juntos Tiene su razón Es que yo sé Yo sé Es que yo siento que esto lo he vivido Tal vez de otra vida, como no lo sé Pero que hoy estemos juntos Tiene su razón De ser Que hoy estemos juntos Tiene su razón De ser ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.